¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Cadena de sonrisas les trajo sorpresas a cada uno de ustedes para festejar este Día del Niño y, como bien decía Cintia, todo lo que deseen se puede volver realidad. Eso. Sí, a las niñas más ralecitas peluches. Eso nos gusta. Pues vamos camino a la comunidad de Yerbabuena con Fundación Gaby AC, con Cadena de Sonrisas y un servidor. Vamos a entregar algunos juguetes a niños de esta comunidad y también vamos a ver cómo sigue la situación ahí. A partir del 19 de septiembre hemos hecho una alianza con Fundación Gaby, Cadena de Sonrisas, para ayudar a los damnificados. Esto no ha terminado. Los invito a que nos sigan apoyando con sus despensas, con ropa, con todo lo que ya no les sirva, que esté en buenas condiciones, pero sobre todo alimento. Y obviamente a mí me pueden apoyar con croquetas para perro, alimento para gato. No olviden seguirnos en Animales con Estrella. Un caballito. Tú, un caballito. Un capitán americano. ¡Ahí queda el espejo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Hola! 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 ¡Hola!